Un Buen Día Un Buen Día es... Es medio indefinible Un Buen Día. Es una película, en primer lugar es una película que se estrenó ya, va a ser cerca de 15 años, 2010 si no tengo mal el dato Es una experiencia. Exactamente, es una película de Nicolás de Lugoca ya fallecido que produjo Enrique Torres y que se terminó transformando en una película de culto de culto nivel hay grupos de fanáticos que se juntan a verlo, hacen proyecciones Cuando yo decía que es indefinible, quiero leerle, nuestra productora José Amor estuvo recogiendo como dos o tres comentarios, frases en redes sociales sobre la película. Quiero decir algo y es que la primera es que yo soy muy fan de la película y segundo que yo no coincido con esto, pero para que tengan una idea. Alguien dijo Es tan atroz que no te queda otra que verla como una comedia Vi la película y el coronavirus salió solo huyendo de mi cuerpo. Yo voy a decir algo no pasa eso con la película No Quiero que escuchemos Bueno, te cura Capaz sí Ahora vamos a hablar con nuestro entrevistado pero antes quiero que escuchemos un fragmentito de una mi escena favorita de la película Hacer el amor es es un orgasmo del alma Sí Un poco sí Hacer el amor es un orgasmo del alma Está con nosotros Néstor Frenkel que de esta película hizo después de un buen día que es un documental que cuenta justamente la historia de la película Néstor además hizo otro montón de cosas dirigió películas como Construcción de una ciudad El gran simulador El coso Amateur Buscando a Reynolds y varias cosas más Néstor, bienvenido Muchas gracias Muchas gracias por la invitación Un placer estar aquí Quiero empezar por esto Quiero empezar preguntándote Vos empezaste a hacer el documental antes de ver la película Sí Raro Lindo camino Yo que hice un montón de documental Ahora pero lo que quiero saber es ya con el camino inicial ya empezando a preparar el documental ¿Qué te pasó a vos cuando la viste a la película? A ver, lo que me pasó Bueno, primero soy como el peor espectador posible porque había pensado en esta película hablado de esta película investigado conocido a los que la hicieron conocido la historia de sus fans sabía demasiadas cosas y sabía todo lo que se había dicho sobre esta película así que mi mirada es como muy muy particular por la circunstancia Lo que me pareció que es una película única única excéntrica anómala conmovedora de todas las formas que eso pueda querer decir conmover a otro pero bueno me parece eso que es una una obra de arte que cumple con con uno de los objetivos que tiene el arte que es conmover a otro Conmover y cuando la terminaste de ver y con el laburo y cuando terminaste el documental lograste entender por qué la película cuando se estrenó estuvo solo cinco días en cartel desde el punto de vista comercial fue un fracaso fue un fracaso gigantesco gigante de público y de crítica de crítica ni hablar de hecho yo estuve un poco limpiando hoy el documental hay un momento muy divertido que es alguien leyendo alguna de las críticas que salieron en ese momento de la película pero ahora ya con el diario del lunes en la mano en este caso el diario del lunes es tu documental que este domingo y el lunes se proyecta el diario del viernes también va a ser el diario del viernes domingo y lunes ¿lograste entender por qué se generó lo que se generó con esta película? a ver sí y no podría decirte que no porque tampoco pretendo entenderlo sino fascinarme yo conmoverme con esto que pasó yo antes de conocer la película conocí esta historia que me parece una historia increíble una película que es despreciada o criticada violentamente que es burlada y que después es revalorizada de una manera extraña por lo menos podemos decir extraña y termina cosechando montones de fanáticos fanáticos más que fanáticos devotos este y genera una película homenaje ahora está generando un documental ese soy yo ahí entro yo así que nada veo toda una historia muy interesante de contar todo generado por una película y todo generado por por una fuerza que hay atrás lo que quería era más que entender era conocer quién hace esta película quién hace algo tan excéntrico tan único y tan potente porque películas malas hay millones pero películas que generen esto no y cómo entrás a ese universo porque vos no habías visto la peli notás que hay un fandom que se mueve detrás de esta película y decís quiero contar eso claro un poco yo los conozco lateralmente más que nada por redes a algunos de los chicos son chicos de otra edad no son amigos míos digamos son gente 15, 20 años más joven que yo así que no son pares pero sí los conozco a través de las redes ellos se acercaron alguna vez porque les interesaba alguna de mis películas o sea descubrir que había como un grupito de gente que interesaban cosas y que hacían cosas y a través de las redes empiezo a conocer este club de fans me resultó interesante en un momento uno de ellos me dijo que quería hacer un documental si yo no lo podía ayudar yo a veces hago como unos asesoramientos a gente que hace documentales y se me acercó con otro proyecto y yo le digo pero por qué no haces el proyecto de esta historia tan buena que te estuvo pasando aparte yo veía que se sacaban fotos se filmaban todas estas proyecciones todo ese material que habían generado para las redes había un montón de material y toda una historia para contar y él me dijo no la verdad que yo no siento que pueda contarlo yo estoy muy adentro de la historia no tengo el punto de vista y ahí bueno sumé uno más uno y dije acá hay una historia buena material bueno y personajes interesantes y es como un proyecto ahí huérfano así que me pareció que tenía que ver conmigo que podía yo tener como lo que me gusta hacer las historias que me gusta contar o el tono que me gusta manejar de las películas así que todo eso sumado dije acá está bueno el paso siguiente fue saber que Enrique Torres iba a estar de acuerdo iba dispuesto a participar a poner ese material a permitirme yo contar la historia de su película Enrique Torres un crack de la televisión total un tipo que creó las novelas de Andréa de Boca si creó un universo total no solo las de Andréa de Boca sino otras de las más muñeca brava nano tiene el currículum en televisión es terrible gigante o sea los 90 todos los éxitos de la televisión de los 90 son de él y después nosotros no lo sabemos pero él siguió haciendo eso mismo en México y en las cadenas latinas de Estados Unidos digamos es un 20 años de éxito tras éxito quiero para quienes no vieron la película que escuchemos un fragmento que para mí pinta mejor los colores el tono la línea artística por la que va la película escuchemos un poquito tanto te lastimaron ¿qué decís? a mí nadie me lastimó mira vos podés pintarte una sonrisa en la cara pero el dolor no se maquilla no necesito un psicólogo yo no soy psicólogo entonces ¿qué mierda sos? ¿quién te dio vela en este entierro? quiero ser tu amigo ¿y quién te quiere como amigo? mejor borrate y dejame en paz estoy harta de perdedores ¿entendés? ¡harta! sos un loser y no te quiero ver nunca más en mi vida nunca es un es espectacular es un guión que está plagado de lugares comunes o sea los lugares comunes tienen una centralidad corregime Néstor si vos tenés una mirada distinta ya no solo como documentalista sino como cineasta tienen una centralidad en el vínculo en el diálogo entre ellos los lugares comunes que terminan siendo o sea cuando vos empezás a ver la película la primera segunda vez tercera vez que te aparece decís che esto como me va a aburrir un montón y de repente te haces fan de esa de esta frase como la que escuchábamos recién es hacer el amor es un orgasmo del alma y toda y toda esta cosa ¿va por ahí? la verdad que es muy difícil de definir de adjetivar yo trato de de no ir ahí porque cada uno que habló de esta película dijo cosas tan distintas y tan contundentes que lo que podés sacar como factor común es de que es movilizante la película y es contundente y es conmovedora después hay gente que se ríe hay gente que llora hay gente que la ama hay gente que la odia hay gente que la desprecia hay gente que la burla hay gente que la idolatra nadie pasa desapercibido no dicen que es la mejor dicen que es la peor todo eso bueno es una fuerza de la naturaleza eso es algo único no pasa nunca eso entonces a mí me interesa eso más que ni siquiera sé si a mí no me parece ni la mejor ni la peor no soy fanático de la película tampoco me parece mala veo montones de películas mucho peores sí y aparte una comedia romántica yankee no dista mucho de este tono o sea antes del atardecer perdón pero parecida después de un buen día antes del atardecer pero hay algo ahí como cuando hablaba de los colores que tiene la película esto también de yo recién hacía como especial hincapié en el guión hay algo en las en las actuaciones o en las sobre actuaciones yo sí como usted me me fascina eso si vos si vos pones después decías a las personas le pasan cosas distintas con esto si vos pones esta película bajo el ojo crítico de los críticos de cine ¿alguno la aprobaría? mirá con las herramientas con las herramientas con las que habitualmente se miden los críticos del cine ¿no? bueno a los hechos me remito las críticas fueron pésimas todas o sea lo maltrataron se burlaron y enumeraron miles de razones por lo cual era una película mala y pues hay una verdad ahí también digamos pero no es la única forma de mirar una película una obra de arte que esa entonces desde ese lugar la podés analizar y podés llegar a esa conclusión bueno en la película aparece uno solo el único que dijo acá hay algo esto es esto es muy potente no dijo ni que era buena ni que era mala uno dijo esto era muy potente esto es muy potente y puede generar una lección como se dice ahora el que la vio este un saludo al amigo Nazareno crítico de cine y la vio y aparece en el documental y cuenta cuenta su experiencia este hay muchas maneras de verla por eso este yo traté de de hacer digamos lo que no hizo nadie que es tomárselo en serio y y bueno calculo que ese es el mejor chiste posible quien habla es Néstor Frenkel es director y es guionista y además es el autor de después de un buen día este documental sobre esta película ya de recontra culto en la argentina que es justamente un buen día a ver y Néstor hay algo en los diálogos que yo encuentro un tono muy similar a lo que hoy hacen muchos chicos en Tik Tok esto de sketch con este tono medio sobreactuado un poco jugando con el cringe con la vergüenza ajena un ejercicio contrafáctico pero vos que crees que pasaría si una película como esta se estrena hoy y no hace 15 años imposible 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 hacer ese ejercicio no consumo Tik Tok encima aparte hay muchas cosas así hay muchas escenas tipo de pareja que como casi como si fuera una telenovela medio en esa clave mirá puede llegar a pasar que de hecho ya hay pautadas unas proyecciones de un buen día van a sacar los rollos de 35 milímetros del museo del cine se van a llevar al centro cultural de San Martín y se va a proyectar así que capaz que termina reestrenándose y hay una generación de Tik Tok Para mí los Centennials van a recuperar esta película y lo que puede llegar a suceder es mucho más grande Muy de acuerdo la película la protagoniza Andrés Silveira Aníbal Aníbal Silveira que participa del documental la película transcurre en Miami Long Beach Long Beach y entiendo que Aníbal el actor vive ahí no lo vive en los Estados Unidos vive muy cerca vive en Los Ángeles y es verdad participa ahí y la protagonista es Lucía Pollack que en ese momento era la pareja de Al Pacino de Al Pacino que ella no participa del documental pero hay un momento que le preguntan en el documental a Enrique Torza el productor por ella y él dice bueno me presentaron a esta chica que en el momento me dijeron es la fucking novia de Al Pacino ¿Por qué carajos? no le daría el papel la simpleza del hombre de barrio así te lo cuenta así vive con esa tranquilidad con esa calma y así lo cuenta es maravilloso lo dice así y uno le cree ¿Y cuál es la historia del director de Nicolás del Boca? Nicolás del Boca es un pionero de la televisión creo que fue camarógrafo sino de la primer emisión de la televisión argentina la primera semana o sea es un pionero estuvo en la primera línea de batalla de la televisión durante 50 años hizo televisión acompañó todo el crecimiento de su hija Andrea del Boca y todo el boom y todo todo el éxito que tuvo durante tantos años y fue sí el director de la gran mayoría de sus telenovelas de las más famosas Perla Negra Zíngara que esas las escribía Enrique Torres las dirigía Nicolás del Boca la ambientación o el vestuario lo hacía Anabella del Boca y la protagonista Andrea del Boca una pyme familiar exactamente y un buen día también es eso y mi productora también yo trabajo con mi mujer estamos muy a favor de las pymes familiares acá bien yo también así que eso también me une con el clan del Boca con un buen día y Nicolás del Boca hasta esta película no había hecho cine él no había hecho cine nunca y cuando hace la película tiene 82 años 82 años exactamente nunca había hecho cine estaba prácticamente ya retirado pensando en dejar de trabajar y bueno le viene con este proyecto familiar que tenía mucha cuestión emocional puesta ahí y decide hacerlo su primer película ópera prima a los 82 años debe ser también una de las anomalías de un buen día ¿no? una de tantas vos tenés ahí en el documental como que vas contando los recorridos que hace cada uno de los protagonistas con la película ¿no? desde Aníbal que es un personaje en sí mismo no quiero adelantar nada pero vayan a verlo porque parece un actor de sí mismo es un tipo magnético en ese sentido el propio Enrique Torres pero también los fans los fans armando la movida que termina resignificando a la película y convirtiéndola en un objeto de culto ¿cómo agarrás todo eso y decís bueno esto en sí mismo lo voy a es una narración lo tengo que hacer lo tengo que contar tengo que agarrar poner el ojo acá y que converjan algo porque hay un proceso que se va viendo en la peli que que todos se van de alguna manera peleando y reconciliando con lo que hicieron sí sí eso es había mucho mucho para contar muchas vidas muchas eso muchos lugares donde pararse ante esto que se hizo es el centro del documental que es la película Un Buen Día y todo lo que fue pasando así que sí fue un desafío enorme porque es una historia muy grande con muchas emociones puestas en juego con muchas situaciones y bueno y si yo lo que quería también era contar a los que la hicieron bueno era un poco contar estas vidas ¿no? poder entender cómo llegamos a esta película bueno ¿quién eres Enrique Torres? ¿quién es Aníbal Silveira? fundamentalmente Andrea del Boca más o menos se sabe quién es pero está narrado también porque en este caso es un personaje secundario pero marca mucho la vida de Enrique el cruce entre Andrea y Enrique claro pero en algún momento la tele digamos o digamos la comunidad artística Enrique Andrea la tele Aníbal tenía una trayectoria en teatro musical en comedia musical chocas con este mundo fandom que le dice no esto que vos hiciste no es como vos dijiste que lo ibas a hacer como vos lo quisiste hacer es de esta otra manera y es mucho mejor y es mucho más entretenido y es mucho más lindo de ver y lo voy a ver 20.000 veces porque me gusta mirarlo así ¿cómo converge eso? y bueno ese es el trabajo la verdad que por eso te decía fue un desafío enorme fue un mucho tiempo también de 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 probar formas de contarla digamos esta película porque son tantas historias podía el comienzo ser el final el final ser el comienzo así que el trabajo de montaje fue fue intenso y y fue super enriquecedor me gusta como quedó pero probé probé distintos caminos y ese era el mayor meter tanta tanta información visual una película la película homenaje los videos de las redes los memes los éxitos los fracasos las vidas de uno de otro como se van cruzando estas vidas si es gigante es gigante la narración y bueno este quedé quedé contento pero bueno este escuchemos te propongo Néstor un fragmentito más de la peli un buen día ah claro sos actor ahora entiendo estás haciendo el papel de víctima si yo te consuelo y te resulta más fácil llevarme a la cama se me nota mucho conmigo tenés que ser directo quiero hacerte el amor Harboli ¿en qué hizo Harboli? fue directo Néstor ¿en qué momento o detectaste en qué momento desde el estreno de la película en qué momento empieza a surgir o a resurgir la película desde este tipo desde este nuevo público mira hay un el momento parece clave ese cuando alguien consigue compra el DVD y lo sube a YouTube ahí como que entra en otra dimensión la película y se empieza a sumar clics se empieza a sumar comentarios y se empiezan a ¿y eso cuándo fue? ¿recordás? creo que cinco años después de más o menos cinco años después más o menos 2015 creo que ahí empieza bien la historia del grupo pero a la vez aparte del grupo que es un grupo muy grande y muy activo y bueno son ellos los que construyeron esto hay mucha gente o sea yo hablo con algún amigo y le cuento ah sí me dice un amigo mío cada tanto cuando voy a la casa abre un vino y pone un par de escenas de un buen día o sea hay mucha gente por fuera del club o del grupo que tiene eso como un objeto eso es mi amigo Facu mi amigo Facu le mando un abrazo muy grande porque me dijo que iba a estar escuchando esto saludos a Facu le mando un saludo a Facu que es la persona que me inculcó esto que me metió inició este veneno en la sangre él cada tanto agarra y ve tipo tengo 15 minutos veo 15 minutos un buen día o eso gente que se reúne se sirve un vino vemos un poco como que ve una serie eso media hora un ratito una escena es eso es como un objeto que la gente lo degusta más allá de este grupito de fans así que por eso digo es este es mucho más grande lo que pasa con la película que lo que yo lo quería contar pero bueno yo encontré esta historia que es este grupo que es bueno es especial y es el centro de esta explosión claro y es eso se sube a youtube y ahí en el 2015 se empiezan a juntar bueno está un poco contado en la película hubo una época que el chiste en internet era organizar eventos y eran las marchas marcha para que no sé va a Vichecopar se vaya al país no sé esas cosas y uno se dio en la marcha para que un buen día vuelva al cine y creo que no hubo marcha pero hubo bueno adhesiones nunca volvió nunca se vuelve a proyectar en cine un buen día no 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 se empieza a proyectar en estas proyecciones caseras que hace esta gente que baja la película de youtube o consigue en el dvd si años después un chico ariel que trabaja en postproducción de películas sube la sube la amplifica la amplia cuadro por cuadro a 4k hace un trabajo con inteligencia artificial partiendo del dvd aparte el nivel de locura el nivel de locura hay algo en youtube hay una cosa que es espectacular y es la versión de la película que se va acelerando viste eso si o sea la película vos la empezás a ver como es y la película en medida que va avanzando bueno así como trabajos sobre la película bueno claro metapelícula hay muchos videos memes memes reediciones remixes etc y bueno el pico de eso es el fan film es una versión completa de la película pero hecha por otra gente o sea gente del grupo y otros se reúnen se reparten la película escena por escena y cada uno la hace como le pinta con muñequitos dibujitos animados con actores sin actores con un muñeco cualquier cosa cada uno como más le guste y está está completa la película uno de ellos se encargó de editarla y proyectarla digamos exactamente juntan todo ese material y hacen la película y existe eso está en youtube lo pueden ver un buen día fan film hay pocos hay creo que toy story robocop esas películas tienen un fan film y un buen día y los protagonistas la vieron esa si y que les pasa y de todo de todo hasta llegar al orgullo en un momento tenés que dar cuenta que hay mucha gente pensando en vos ocupándose de vos este conmovida por algo que vos hiciste recordando recordándote en un lugar muy primitivo uno lo que quiere es como ver y dejar una huella bueno quizás no es exactamente lo que te imaginaste pero eso yo no lo despreciaría para nada es Néstor Frenkel él es director guionista cineasta y estrena este fin de semana en el Bafisi después de un buen día el documental de esta película de culto un buen día Néstor gracias por venir y después el Tudoku donde se va a poder ver y en junio va el estreno oficial en el Centro Cultural San Martín va a estar creo que los sábados va a estar ahí vamos a pasar un buen día en 35 milímetros el fan film van a pasar una retrospectiva de todos mis documentales pero lo que queda como estreno que se va a repetir todos los sábados es después de un buen día que es el documental así que bueno junio en el San Martín tenemos para encontrarnos vamos a ir a verlo gracias por venir gracias a ustedes por la invitación de verdad un placer